Domingo no, pero en playoff seguro. O sea, ni viajas ni... No, no, no. Me quedo aquí, me voy a entrenar doble para estar bien en los playoff. O sea que va según la evolución, según el proyecto... Está cerrado todo y solo necesito pista para empezar a entrenar un poco a poco. Está costando mucho ver a partir de fuera. Sí, y está costando empezar con entrenar y todo, pero me voy a estar bien. ¿Cómo ves las posibilidades del equipo? Bueno, dices para el partido. Bueno, es un partido difícil, seguro. Creo que todos los chicos saben que necesitamos ganar este partido. Para ver qué puede pasar con el Kai, si podemos estar quintos o sextos. Y después a ver si tenemos Valencia o Barcelona y trabajar para ellos. ¿Valencia, Barcelona? Ah, es lo mismo. Si no tienes factor cansa, creo que es lo mismo. Es un viaje que te pierdes, pero que era especial para ti, ¿no? Sí, muy especial. Tengo muchos amigos aquí, pero a ver qué puedo hacer con la lesión y para cuidar al equipo. Y no, para viajar y ver los amigos. ¿Qué te parece lo que está haciendo Obradoiro, que se pueda meter en el play-off? Tienen la oportunidad. Si ganan nosotros, quieren esperar a Unicaja. Y lo mejor para ellos, nada más. Tu etapa allí en Santiago siempre hablaste muy bien de ella, ¿no? El año que estuviste allí. Sí, siempre, 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 sí, claro.